Serie de predicaciones los unos a los otros Un placer saludaros y vamos a seguir, vamos con como sabemos que estamos con el ministerio de los unos a los otros y hoy pues el pasaje que nos toca está en Gálatas y sois tan amables de buscarlo Gálatas, capítulo 6, versículos del 1 al 5 El título de la predicación de hoy es El ministerio de la restauración de los unos a los otros Cuando empecé estudiando este pasaje saqué tantas notas buenas para compartir que tenía para dos predicaciones pero no os preocupéis porque soy de la generación del dúo dinámico y resistiré Así que, mira, como introducción quiero decir que sin importar la raza, ni el nivel social, ni los estudios ni el país donde vengas ni el nivel económico ni la influencia política entre otras muchas cosas todos, absolutamente todos todos tenemos problemas, cargas y pesares Pero lo extraordinario de todo esto es que la Biblia también nos enseña lo que debemos de hacer cada uno con estos problemas, pesares y cargas Y lo triste de todo es que muy pocos en general se interesan, consultan y menos aún quieren obedecer lo que la Biblia dice en cuanto a esto Ahora, os pido por favor que escuchemos bien si tú estás apesadumbrado si estás lleno de problemas o sabes de alguien que lo está que está bajo el peso de cargas de problemas, de pesares quiero decirles algo a esas personas y a ti que hay ayuda maravillosa para cada uno de nosotros en la palabra de Dios Todos nosotros como decía tenemos tarde o temprano vamos a tener cargas si no las tienes ahora más temprano que tarde Y algo que he aprendido a lo largo de mi vida como cristiano es que casi en cada familia en cada iglesia en cada lugar hay algo alguien alguna persona viviendo una aflicción una carga una enfermedad un problema una situación difícil La Biblia nos dice en Job 14.1 El hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores Pero gracias a Dios la palabra de Dios también nos dice que no tenemos que llevar nuestras cargas solos Sea salvo o no sea salvo todos vamos a experimentar cargas y aflicciones pero no tenemos que llevarlas solos eso es lo que nos dice la palabra de Dios y aquí en este pasaje Galatas 6 del 1 al 5 nos lo dice así aquí tenemos en este pasaje dos vamos a leerlo ahora dos tipos de cargas nos habla este pasaje en el versículo 2 y en el versículo 5 que ahora leeremos pero yo voy a compartir con vosotros tres cargas diferentes vamos a leer el pasaje Galatas capítulo 6 del 1 al 5 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restauradle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevad los unos las cargas de los otros ¿lo veis? y cumplid así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro porque cada uno llevará su propia carga hasta aquí la palabra del Señor como decía quiero aquí tenemos dos tipos de cargas en este pasaje pero voy a compartir quiero compartir con vosotros tres tipos de cargas en relación con el ministerio de la restauración los unos a los otros primero versículo 2 están las cargas que nosotros tomamos voluntariamente ¿cuándo? cuando soportamos las cargas de otros hermanos esas son las primeras cargas versículo 2 versículo 5 las cargas la segunda carga las cargas que nosotros soportamos fielmente ¿cuándo? cuando aceptamos nuestras responsabilidades delante de Dios que nadie puede llevar por nosotros que son exclusivas personales nuestras y las terceras cargas que no están aquí son las cargas que nosotros descargamos voluntariamente pero gozosamente sabiamente y son como dice la canción una canción que nosotros cantamos la carga que llevaba me la quitó todas mis culpas él perdonó esa es la carga del pecado que debemos de echar sobre el Señor bien las cargas que tomamos voluntariamente primero estas son las cargas las cuales no debemos de tratar ninguno de nosotros de eludir de escapar de ellas sino todo lo contrario hay cargas que debemos de tomar voluntariamente ahora ¿cuáles son esas cargas? estas cargas son las cargas de los hermanos y hermanas en la fe cuando ellos están sufriendo fijaros en el versículo 1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta ¿lo veis? aquí Pablo está hablando a creyentes a hermanos dice hermanos y está hablando aquí primordialmente de la persona que tiene una carga porque se ha descarriado se ha apartado del Señor y esta persona está esta es un hermano o una hermana y por lo tanto es alguien que necesita ser restaurado restaurado a la comunión con Dios a la comunión con la iglesia con los hermanos fijémonos en la palabra restaurable Pablo nos está diciendo aquí que tenemos aquí un hermano o una hermana que estuvo con nosotros en compañerismo en comunión en la iglesia pero ahora ha dejado esa comunión pero ¿por qué? como dice el versículo 1 porque fue sorprendido en una falta y no está hablando de una persona no salva sino de una persona creyente una persona salva que ha nacido de nuevo y que se esforzaba en alejarse del pecado cada día como tú y como yo pero el pecado le sorprendió y le hizo caer escuché una historia sobre la sabana africana que decía que allí cada mañana las gacelas se despiertan y se dicen a sí mismas si no puedo correr más rápido que el león más veloz de la sabana entonces moriré devorada pero al mismo tiempo y en otro lugar de la sabana cada mañana también los leones se despiertan y se dicen a sí mismos si no puedo correr más rápido que la gacela más lenta de esta llanura entonces moriré de hambre la gacela y el león se despiertan corriendo y esto ¿sabéis qué? esta historia nos ilustra que tú y yo necesitamos despertarnos cada mañana corriendo huimos del pecado y Satanás está corriendo detrás de nosotros como león rugiente como nos dice primera de Pedro y a veces nos alcanza y nos hace caer y mirad cuando nos salvamos cuando nacemos de nuevo en el Señor Jesucristo por la fe y el arrepentimiento eso no significa que ya no puedes pecar que ya no podemos pecar y por eso muchas veces tropezamos y caemos ¿sabéis cuál es la diferencia de nuestras vidas antes y después de conocer al Señor? pues la diferencia es que antes de conocer al Señor corríamos hacia el pecado aún sin saberlo sin darnos cuenta pero cuando conocemos al Señor después de conocer al Señor huimos del pecado esa es la diferencia la gran diferencia mirad hermanos todos nosotros tarde o temprano tropezamos y caemos como vemos en este versículo pero por eso la Biblia habla de los hermanos y dice hermano hermano si algunos fuere sorprendido en alguna falta es decir perseguido por Satanás y atrapado en una falta entonces nosotros debemos de restaurarle ¿lo veis? tenemos que restaurarle deseo que pensemos ahora mismo cada uno párate a pensar un momento cada uno de nosotros en alguien que estaba firme en los caminos del Señor pero que ahora no asiste a la iglesia no alguien que se mudó de ciudad de pueblo por razones de trabajo o familiares no quizá un hermano una hermana que tenías con quien tenías buena relación compañerismo que compartían juntos o alguien con quien tenías buenas y largas conversaciones bíblicas y oraciones juntos y en lo que tú sabes y conoces de esa persona verdaderamente conocía al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal pero hoy en día no está en comunión con Él por la circunstancia que sea o por un pecado que ha caído mirad hoy en día hay muchas personas así en las iglesias en todas las iglesias sufriendo y son hermanos y son hermanas que han perdido la comunión con Dios y Dios nos llama a cada uno de nosotros a restaurar a esas personas a restaurarlas porque están cargadas afligidas mirad este precioso pasaje de Gálatas 6 es una palabra de esperanza para estas personas que están apartadas de Dios que están enfriándose que están alejándose del Señor por circunstancias que sean que están afligidas y cargadas y si tú eres una de estas personas ¿sabes qué? quiero decirte que Dios te ama que Dios quiere restaurarte y nosotros también como iglesia como hermanos pero si tú no has sido sorprendido en una falta como estas personas de las que estamos hablando dale gracias a Dios pero a pesar de todo este pasaje es también una palabra de advertencia para ti fíjate lo que dice el versículo 1 considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado ¿lo ves? una advertencia para todos y este pasaje también es un llamado un llamado para toda la iglesia para cada uno para todos a servir al Señor en la restauración en la restauración de los hermanos de los demás es un ministerio los unos a los otros que estamos estudiando un hermano una hermana pueden ser restaurados y ese es tu deber mi deber si alguien en la iglesia se ha alejado de Dios que sepa bien claro que nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades de terceras de cuartas y de infinitas oportunidades siempre hay esperanza en el Señor siempre mientras hay vida y esperanza si leemos la Biblia desde el principio hasta el final la Biblia nos habla de hombres y de mujeres que se alejaron de Dios que amaban a Dios pero que se alejaron de Dios y después se volvieron a Dios nuevamente porque Dios los restauró vamos a recordar algunos de ellos tenía bastantes pero voy a recordar solamente tres tenemos por ejemplo a Jonás ahora criticamos a Jonás cuando leemos porque Jonás huyó del Señor no quiso obedecer al Señor pero la Biblia dice en Jonás 1.1 vino palabra de Jehová a Jonás ¿te habla a ti Dios tan íntimamente? Jonás debió de haber sido un buen hombre un gran hombre para tener tal comunión con Dios y poder oír la palabra de Dios así Jonás pero aún así Jonás huyó del Señor sin embargo Jonás se volvió a Dios y Dios lo restauró y fue usado por Dios grandemente para traer por la fe en Jesucristo por la fe en Dios y el arrepentimiento a toda una ciudad de Nínive que por cierto sabéis que era grandísima tenía más de 120.000 habitantes y se vinieron al Señor todos por Jonás tenemos también la historia de Simón Pedro el pescador Pedro amaba muchísimo a Jesús y un día él hizo una declaración maravillosa a Jesús tú eres dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente sin embargo este mismo Simón Pedro juró con maldiciones diciendo que no conocía a Jesús y lo hizo tres veces delante de unos y de otros y Pedro se alejó del Señor Jesús y lloró amargamente pero doy gracias a Dios que este no fue el final de Simón Pedro Dios no había terminado con Simón Pedro porque a este Simón Pedro que tropezó y cayó Dios lo restauró y se convirtió en el fogoso apóstol de Pentecostés todos lo sabemos ¿verdad? y en tercer lugar tengo más historias pensemos en Moisés pensemos en Pablo pensemos en tantas personas pero tengo a David el rey David un hombre conforme al corazón de Dios dice la palabra que hombre tan poderoso que hombre tan maravilloso era David pero David se alejó de Dios David cometió un horrible pecado y se convirtió en un hombre desesperadamente iniguo él cayó en lo más bajo al poner su mirada fuera de Dios y eso nos pasará también a nosotros si no si apartamos nuestra mirada del Señor Jesús caeremos y David fue sorprendido en una falta pero David oró a Dios y Dios lo perdonó David oró Señor vuélveme el gozo de tu salvación no dice no dijo vuélveme tu salvación porque él no la perdió él pidió vuélveme el gozo de tu salvación porque al perder la comunión con Dios se pierde el gozo y gracias a Dios Dios le dio esa segunda oportunidad y quiero proclamar otra vez esto nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades ahora pregunto conoces a alguien que ha sido sorprendido en una falta si conoces a alguien la Biblia dice que tú debes restaurarle ¿sabéis lo que significa la palabra restauración? es una palabra griega mirad en el diccionario español de la lengua española tiene varios significados restauración tiene el significado de arreglar de componer de renovar de restablecer de reparar de recobrar y de recuperar todo eso es restaurar pero el significado bíblico tiene dos significados bíblicos es una palabra griega que se llama es catartizo y significa en primer lugar colocar en su sitio un hueso que se ha roto o se ha dislocado y en segundo su segundo significado es remendar una red que se ha roto restaurar unir correctamente algo que se ha roto o se ha desgarrado pregunto ¿habéis tenido alguna vez una rotura de huesos en vuestro cuerpo? yo sí varias veces siete veces se me han roto los brazos y una a la cabeza por desgracia parece que era un poquito movimiento yo de joven desde luego y no las voy a contar todas evidentemente pero si voy a contar una como ilustración para aplicarla a nosotros ¿no? yo nací en Fuenzanta de Mart Fuenzanta a 12 kilómetros de Mart después me vine a vivir a Mart pero estuve estudiando mi bachillerato superior en el instituto de Mart Fernando IV en frente de la piscina municipal pública de Mart y en una de las clases de gimnasia estaba el profesor que quería que sacáramos una marca una marca en salto de altura y yo pues yo quería esa marca así que salté una vez y otra vez y otra vez hasta que la conseguí pero con el terrible desgracia que al caer puse el brazo el brazo derecho lo puse como siempre porque así se hace al caer pones el brazo y el brazo pues te amortigua pero con la mala fortuna de que el brazo en vez de doblarse así se dobló para el otro lado y entonces pues os podéis imaginar lo que ocurrió ¿no? se rompieron mis huesos se salieron fuera de la piel produciéndome un horrible dolor que casi perdí el conocimiento salía sangre y no podía tocarme nadie porque yo no lo dejaba tocarme el dolor era increíble ahora vayamos al pasaje en ese momento cuando me ocurrió a mí esto yo no necesitaba yo necesitaba restauración rápida necesitaba consolación necesitaba suavidad esperanza y otras cosas así y quiero que pensemos como antes os decía en estas cosas en estas cosas que voy a decir como ilustración para aplicarlas a los hermanos y hermanas que han caído y que están en dolor y aflicción en ese momento yo no necesitaba una reprimenda no necesitaba que alguien me dijera me viniera y me dijera como mi profesor por ejemplo que se portaron todos muy bien pero yo no necesitaba que me dijeran lo que hiciste fue algo negligente no tenías que haberlo hecho tan peligrosamente fuiste un insensato o no tenías que haber arriesgado tanto o te lo dije te lo advertí eres un tonto y aunque todo esto pudiera ser verdad en ese momento yo creo que no era el momento yo no necesitaba en ese momento que me dijeran eso cuando una persona está en dolor y en aflicción lo menos que necesita es una reprimenda y quiero decir algo más que no necesitaba yo no necesitaba que me ignoraran gracias a Dios como decía tenía allí amigos y compañeros en el instituto y mi profesor y ellos lo vieron estuvieron conmigo vieron lo que sucedió y corrieron rápidamente avisaron a mi familia y rápidamente me llevaron a urgencias mientras mis huesos fracturados me dolían tanto que yo gritaba y lloraba no era agradable ni el verlo ni el oírlo pero todos los que estaban a mi alrededor me tranquilizaban diciendo no te preocupes estamos aquí contigo te vas a poner bien en esos momentos yo no necesitaba ser ignorado hace un rato os dije que pensarais en alguna persona que antes venía a la iglesia y que tenía comunión pero que ahora no asiste y su comunión se rompió por lo que sea esa persona no necesita una reprimenda esa persona no necesita ser ignorada y es más ¿sabes qué? te ruego que te propongas hacer algo con ella con esa persona que has puesto en tu mente en tu corazón actúa como dicen los versículos 9 y 10 de este pasaje dice así no nos cansemos puede hacer el bien porque a su tiempo segaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe hagamos algún bien a esa persona y lo tercero que yo no necesitaba era una mala publicidad me alegré ¿no? que mis hermanos no fueron por ahí publicándolo diciendo oh ¿sabéis lo que? en el barrio o en la vecindad o con la familia ah me alegro bueno no me alegro mi hermano se ha roto otra vez el brazo la séptima vez madre mía me alegro que no porque eso te duele más también ¿sabéis lo que solo debemos hacer algunas veces nosotros en la iglesia los cristianos mientras nuestros hermanos o hermanas han caído en vez de ir a consolarlos a restaurarlos a ayudarlos para traerlos otra vez a la comunión dulce con el señor y con la iglesia ¿qué es lo que hacemos? algunas veces ¿sabéis lo que hacemos? vamos por ahí chismorreando y haciendo conjeturas de por qué le ha pasado esto o aquello bajo la máscara de que estamos informándonos y preocupándonos por ella o por él para orar por él por ellos entre comillas pero no actuamos como Dios manda y como nos da el señor Jesús nos ha dado ejemplo él nos ha dado ejemplo y nos dijo amaos los unos a los otros ¿cómo? como yo os he amado Dios nos dice que vayamos y restauremos a ese hermano a esa hermana ¿cómo? con mansedumbre versículo 1 con delicadeza con compasión con humildad y con amor que es la ley de Cristo que nos dice el versículo 2 cuando me fracturé el brazo se me sale el agua pero es de de la emoción cuando me fracturé el brazo también me alegré mucho que los médicos sabéis que no me amputaron el brazo no me cortaron el brazo que ese era un temor mío que yo tenía sinceramente os lo digo lo que hicieron fue poner los huesos en su lugar con la mayor delicadeza con palabras de consuelo y de ánimo y de esperanza me tranquilizaron restauraron mi brazo y eso es lo que el apóstol Pablo dice que debemos de hacer restaurarnos los unos a los otros así con amor con delicadeza con paciencia con mansedumbre cuando me fracturé el brazo hubo una cosa que no pude hacer yo ¿sabes qué? no pude ignorarlo no pude ignorarlo ¿sabéis por qué no podía ignorarlo? porque el resto de mi cuerpo decía no lo ignores no lo ignores gritándome doliéndose la Biblia dice en 1 Corintios 12 26 que cuando un miembro sufre todos los miembros sufren con él y eso me pasó a mí y eso nos tiene que pasar aquí a la iglesia cada uno de nosotros si es que somos del Señor parte de su cuerpo esta es la manera en que Dios nos hizo y quiere que funcionemos así para su gloria necesitamos ser sensitivos espiritual y físicamente ahora pregunto ¿qué hacemos cuando un hermano o una hermana fracasa y cae? piénsalo algunas personas dicen bueno eso no es asunto mío no es mi don espero que no haya aquí nadie que piense así porque si hay alguien que piense así le diré una cosa claro que es asunto tuyo porque ese hermano o esa hermana es parte del cuerpo del Cristo y si tú lo condenas y tú lo ignoras te estás condenando ignorando a ti mismo porque ese hermano es parte tuya es parte del cuerpo al que tú perteneces no lo denuncies en la iglesia diciendo bueno los líderes los responsables que actúen no no lo ignores ni te olvides de él y menos aún no le des una reprimenda es que no tenías que haber dicho esto que tenías que haber tenido más cuidado que te lo dije no en ese momento no ya habrá momento ya habrá tiempo debemos hacer lo que Dios dice en el versículo 1 debemos restaurarle con amor eso es lo que tenemos que hacer hermanos y hermanas Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a restaurarnos los unos a los otros en amor bueno he hablado del ministerio de la restauración y ahora quiero permitirme compartir con vosotros cómo poner en práctica esto este ministerio cómo debemos restaurarnos los unos a los otros con detalles bíblicos evidentemente si tienes alguien en tu mente en tu corazón algún joven algún hombre alguna mujer y estás decidido a obedecer al Señor en este ministerio de restaurar te diré cómo hacerlo primero debes restaurar como hemos dicho versículo 1 suavemente restaurarle dice versículo 1 con espíritu de mansedumbre lo veis cuando se rompe un hueso intentamos ponerlo en su lugar otra vez pero que necesitamos para hacerlo necesitamos suavidad cuidado amoroso palabras dulces de esperanza de ternura de compasión eso es lo que necesita la persona herida caída en lugar de asperezas o reprimendas o críticas o incluso el ignorarla así no se puede restaurar a nadie más bien lo hundimos más en su caída lo apartamos más del Señor si tú tienes hijos que no están mirando al Señor o padres o hermanos o algún vecino o algún compañero de trabajo ellos necesitan tu ternura y tu amor si tú eres cristiano tú puedes dárselos con un espíritu de mansedumbre ¿sabéis qué? la mansedumbre es un espíritu es un fruto del espíritu santo y muy necesario hoy en día y escaso diría yo entre los cristianos bien ahora vamos a ver el siguiente punto las cargas hemos visto las cargas que soportamos o buscamos voluntariamente las cargas de los hermanos ahora vamos a ver las cargas que soportamos fielmente versículo 5 quiero compartir con vosotros algo muy importante y es que Dios quiere que nosotros los hijos suyos vivamos vidas ordenadas él no quiere que vivamos vidas desordenadas Dios quiere que vivamos vidas disciplinadas llevando cada uno nuestras propias cargas ahora ¿qué quiere decir eso de llevar cada uno nuestras propias cargas? versículo 5 significa que hay cosas que tú no puedes dejar que otro las lleve por ti que tú no puedes delegar en otra persona y tampoco puedes renegar de ellas me explico por ejemplo nadie puede arrepentirse por ti nadie puede entregarse a Cristo por ti nadie puede amar y alabar a Cristo por ti yo sé que hay padres que darían hasta la última gota de su sangre si pudieran por los pecados de sus hijos pero no pueden hacerlo esto es lo que significa cada uno llevará su propia carga como cristiano sinceramente ¿cómo me gustaría aceptar a Cristo por mis familiares que no le conocen por mis hermanos mis amigos pero no puede ser porque eso es responsabilidad de cada ser humano esa es la carga que se refiere el versículo 5 el primer paso en la restaurar hemos dicho que era restaurar con mansedumbre con ternura el segundo paso en la restauración ¿sabéis cuál es? es restaurar con humildad miremos el versículo uno otra vez dice restaurarle con espíritu de mansedumbre y ahora escuchar lo que dice después considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado hermanos y hermanas tenemos que ser humildes a la hora de restaurar tú puedes caer también mirad hay tres personas potenciales en cada uno de nosotros ahí ahora mismo donde estáis sentados y en mí primero la persona que eres ahora mismo en el Señor o no la persona segundo la persona que podría ser para la santidad y la obediencia en Dios si persistes poniendo tus ojos en Jesús o si no los tienes ponerlos y tercero la persona que podría ser para el libertinaje y la maldad y la desobediencia a Dios si tú quitas tus ojos de Jesucristo eso podemos ser cada uno de nosotros que nadie se piense más que los demás que nadie tenga más alto concepto decide que el que debe tener bien nosotros podríamos decir bueno eso no me pasará a mí bien quiero hacerte una pregunta le pasó a Jonás eres tú mejor que Jonás le pasó a Simón Pedro eres tú mejor que Simón Pedro le pasó al rey David eres tú mejor que el rey David le pasó a Moisés a Pablo y a tantos otros claro que no la Biblia dice el que piensa estar firme mire que no caiga y en tercer lugar el tercer paso para restaurar para poner en práctica la restauración es la compasión la compasión debemos restaurar con compasión debemos hacerlo compasivamente poniéndonos en el lugar del otro siendo empáticos la Biblia dice en el versículo 2 sobrellevar las cargas los unos de los otros ¿lo veis? los unos de los otros sobrellevadlos los unos de los otros ponte en su lugar y ayúdale cuando un hermano pierde la comunión con Dios ¿cuáles son las cargas que esta persona caída lleva? y por las cuales nosotros tenemos que tener compasión ¿sabéis lo que significa compasión? compasión es el amor en acción es sufrir con sufrir en lugar de es ser empático misericordioso ¿sabéis lo que ocurre cuando una persona cae? su relación con el Dios omnipotente se ha roto David oró en el Salmo penitencial 51 4 contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos esta persona que una vez caminó con dulce comunión con Dios esa comunión con Dios se ha roto y esta persona que se ha alejado de Dios se ha descarriado ha sido sorprendida en una falta esta persona lleva una gran carga porque la relación con Dios se ha roto se ha interrumpido y eso es lo más precioso que tenemos lo más valioso nuestra relación con el Señor y otra cosa que ocurre en la persona que cae es que su conciencia le culpa fijaros lo que dijo David en el Salmo 32 4 él oró así porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano donde él estaba antes lleno de gozo ahora estaba seco como el polvo del verano lo veis ahora imaginémonos que alguien pregunta me voy a imaginar que alguien pregunta pero Pepe ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿por qué restaurar a un hermano o una hermana? muy bien muchas gracias por la pregunta vamos a intentar de responderla lo mejor posible primero en primer lugar hay que restaurarle al hermano a la hermana porque es nuestro hermano ya lo hemos visto hermanos fijaros como comienza ese versículo hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta restauradle y no solamente somos hermanos y hermanas sino que además somos miembros de un mismo cuerpo que es la iglesia cuya cabeza es el Señor Jesucristo mirad cuando se me rompió el brazo ¿me dolía solamente el brazo? no me dolía todo el cuerpo de una u otra forma mis ojos lloraban mis pies pateaban la otra mano no soltaba la rota ni por un momento mi boca gritaba y el resto de mi cuerpo se retorcía hermanos cuando algún hermano sufre todos los miembros sufren con él y debemos preocuparnos los unos de los otros eso es lo que dice la Biblia en primera de Corintios 12 ahora lo estamos haciendo lo estás haciendo tú te estás doliendo lloras con los que lloran te alegras con los que se alegran sufres cuando un hermano sufre esa es la primera razón de por qué debemos restaurar el hermano precisamente por eso porque es nuestro hermano y más aún somos miembros del mismo cuerpo que es la iglesia pero quiero decirlo la principal razón por la que debemos restaurar al hermano la podemos ver en el versículo 2 sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo cuando restauramos a un hermano a una hermana estamos cumpliendo la ley de Cristo y cuál es la ley de Cristo la podemos ver en el capítulo anterior Galatas 5 14 dice porque toda la ley en esta palabra se cumple amarás a tu prójimo como a ti mismo lo veis es la ley de Cristo es el amor el amor verdadero y cristiano esa es la ley de Cristo miremos a esa persona que ha fallado que ha caído en una falta y que lleva una gran carga y comprendamos que debemos amarla que debemos tratarla como si fuéramos nosotros mismos como quisiéramos que nos trataran a nosotros si estuviéramos en su lugar en su misma situación eso es lo que nos dice el Señor en su palabra y no solamente esa razón que somos hermanos segundo que somos miembros de un mismo cuerpo tercero que cumplimos la ley de Cristo sino que en cuarto lugar ¿sabéis por qué tenemos que restaurar? porque somos una red ¿sabéis que somos una red los cristianos? en la iglesia una red la palabra restaurar tiene dos significados bíblicos como hemos dicho antes uno es el de componer huesos rotos que ya compartí y el otro significado es remendar redes rotas ¿sabíais? ¿sabéis que para para qué nos ha puesto Dios juntos como cuerpo? para que seamos eso una red cuando Jesús llamó a sus discípulos que eran pescadores Pedro Andrés ¿qué les dijo? ¿qué estaban haciendo ellos? estaban remendando sus redes y Jesús los llamó y les dijo seguidme yo os haré pescadores de hombres ¿sabéis lo que es un hermano caído o una hermana caída? es una rasgadura en la red y muchas personas no son ganadas para Cristo debido a ese a esa rasgadura al mal ejemplo de algún hermano o hermana que han caído y viven alejados de la comunión con Dios mirad el más grande testimonio por Jesús y el más grande testimonio contra Jesús ¿sabéis qué? es la vida de un creyente fíjense la vida de un creyente la Biblia nos llama a los creyentes cartas vivas ¿lo sabéis? ¿no? cartas vivas segunda de Corintios 3 pregunto ¿cómo es el evangelio según tu vida? seas quien seas ¿qué leen los demás en tu vida? que Dios nos ayude realmente a que los demás lean el evangelio de Jesucristo y ahora quiero compartir con vosotros el último tipo de carga la tercera hemos visto las cargas que tomamos voluntariamente versículo 2 cuando soportamos las cargas de otro en segundo lugar hemos visto las cargas que soportamos fielmente versículo 5 cuando cuando asumimos nuestras responsabilidades y hacemos lo que nadie puede hacer en nuestro lugar pero ahora hay una carga más y esta es la tercera la carga que dejamos gozosamente leemos el salmo 55 22 dice así fijaros lo que dice echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo la Biblia nos dice que echemos sobre el Señor nuestras cargas y en primera de Pedro 5 7 dice echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor sobre él porque él tiene cuidado de vosotros ¿lo veis? y sabéis una cosa puede ser que Dios te haya dado la carga que tengas la carga que podamos tener unos y otros es posible que el Señor nos la haya dado para que se la llevemos a sus pies para que se la traigamos a sus pies muchos de nosotros de los que estamos aquí hoy posiblemente podamos tener cargas dadas por Dios problemas dificultades económicas físicas emocionales espirituales es posible que el Señor nos haya dado una carga para luego que la llevemos a sus pies en oración para levantarnos para sustentarnos para cuidarnos para restaurarnos escuché una vez una historia de un hombre que tenía un bonito perro ya lo he compartido algunas veces pero ese hombre se fue con su perro que era un perro juguetón que siempre le obedecía le voy a llamar obediente porque no me acuerdo del nombre obediente era el perro y era un perro que le gustaba jugar mucho en el agua y un día se fue al lago con su perro y estuvieron allí toda la tarde el perro estaba jugando en el agua y se lo estaba pasando de maravilla cuando el hombre quiso irse a su casa pues entonces empezó a llamar a su perro obediente 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 y el obediente no le obedecía para nada llamó a su perro varias veces pero el perro estaba pasándosela tan bien que no le hacía ni caso ¿sabéis lo que hizo el hombre? el hombre fue a la orilla del lago fue y buscó un palo ¿y sabéis lo que hizo? él cogió el palo del suelo y llamó a su perro para llamar su atención obediente y le lanzó el palo al lado al agua para que lo viera cuando el perro vio el palo recordó lo que le había enseñado su amo y el perro nadó corriendo hacia el palo cogiéndolo con su boca y regresó hasta su amo en la orilla y puso el palo a sus pies y se quedó allí tumbado delante de sus pies esperando sus caricias su aprobación su consuelo o su comida yo me pregunto las cargas que tenemos unos y otros no nos fueron dadas por Dios si tu carga no te fue dada por Dios personalmente para que vayas a sus pies a llevársela quizás Dios nos llamó de otras formas como este hombre a su perro y no le escuchamos o o no vinimos a él porque estábamos entretenidos en otras cosas quizás la carga que tienes Dios la está utilizando para traerte otra vez a sus pies a los pies del amo del señor Jesús echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará si hay aquí alguna persona que se ha alejado de Dios por alguna falta por lo que sea quiero que sepas que puede ser restaurado o restaurada que puede regresar al hogar del señor porque él te está esperando con los brazos abiertos para restaurarte te está llamando no dejes que el fracaso amargue tu vida tú puedes haber caído pero no se ha terminado el mundo como en los deportes un equipo puede perder un partido pero la temporada sigue no ha terminado echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará Dios quiere restaurarnos a todos hermanos con ternura con amor y todos sinceramente todos necesitamos ser restaurados en algo ¿no es cierto eso? pensemos quiero hacer una pregunta ¿quieres ser restaurado por el tierno amor del señor ahora mismo? espero que digas que sí y que todos podamos decir señor restaura mi vida cambia mi corazón en aquellas cosas que aún no son como tú quieres que sean amén si hay alguien aquí ahora que no conoce al señor personalmente que no camina con él diariamente y quiere hacerlo y quiere ser salvo quiere conocer al señor y caminar cada día con él quiero decirte que puedes hacerlo ahora mismo pidiéndole de todo tu corazón al señor que te salve que te perdone que te restaure que te cambie que te sane de todo él puede hacerlo pídeselo pídeselo con todo tu corazón con toda tu fe y él lo hará él está diciéndote echa sobre mí tu carga ven a mí y yo te sustentaré el señor el señor jesús también te dice venid a mí nos dice a todos venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y lo hace con sus brazos abiertos amén que el señor nos ayude a aprovechar las oportunidades que nos da para hacer lo que le agrada a él vamos a orar que el señor os bendiga señor y padre te damos gracias señor por tu palabra séllala en nuestros corazones señor te pedimos que pongas en nuestros corazones a hermanos y a hermanas que necesitan ser restaurados señor que necesitan ánimo abrazos sonrisas nuestras señor y el amor genuino de los verdaderos hijos tuyos señor ayúdanos a cumplir a poner en práctica tu ley señor que es la ley del amor la ley de cristo señor te damos gracias señor restaúranos ayúdanos señor te lo pedimos en tu precioso nombre jesús amén